Es a quien la presidenta Michelle Bachelet escucha con atención cuando requiere un consejo. Su jefa de gabinete, Analia Uriarte, se veía de buen humor junto al subsecretario Mahmoud Alewi. Ambos, lejos de la preocupación que hay en sectores del oficialismo por los 15 días que se cumplieron este lunes sin ministro titular de la Secretaría General de la Presidencia. Algo que no ha frenado el envío de los proyectos que regulan la actividad política. No voy a aceptar pasivamente el debilitamiento del sistema de partidos políticos y estamos actuando para fortalecerlo en su funcionamiento. Y aunque no haya titular de la Secrés, la ministra subrogante respondió preguntas y se encargó de explicar la ley orgánica de partidos políticos enviada al Parlamento. Hay una exigencia total de ratificación de la militancia a los partidos por efecto de poder determinar con claridad cuántos son los militantes que existen en cada uno de los partidos políticos. La iniciativa, digamos, plantea inicialmente un año de plazo. En la cartera se sigue trabajando con normalidad, dicen algunos. Incluso, la presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a terminar con lo que llamó la lecera por el nombramiento del titular. Pero la oposición... Ojalá la presidenta corte el queque y nosotros de ahí para adelante cortamos la lecera porque creo que es súper importante tener autoridad. No tienen a nadie. No hay una sola persona que cumple el perfil para ser ministro de la Soexpress. Yo creo que tienen. Yo creo que el llamado es a apurar esos nombramientos. Estas no son leceras, sino que son cosas importantes para el país. Algunos esperan que el nombre esté definido antes que finalice la semana distrital. Pero en el comité político no se entregaron señales claras sobre el sucesor de Jorge Insunza. Lo que uno espera es que el gobierno nomine los cargos que están vacantes porque en definitiva los titulares son los que tienen mayor plenitud de liderar aquellos procesos que entre otras cosas, el de la Soexpress tiene a cargo la agenda. Además de la Soexpress, siguen pendientes el nombramiento del nuevo Contralor y la Subsecretaría de Previsión Social, entre otros, aunque hoy hubo un avance. La presidenta de la República ha decidido nombrar como nuevo embajador de Chile en Argentina al señor José Antonio Vidagallo. Tenemos embajador en Argentina. Muchas gracias. ¿Es un indicio de lo que se ve en la semana? Es un indicio de que estamos siempre tomando decisiones. Muchísimas gracias. Faltan los últimos tres proyectos para completar el compromiso de la Agenda de Providad y Transparencia del Gobierno. Anuncios que se harán durante esta semana, mientras quien liderará las reformas sigue siendo una incógnita. Rodrigo Sánchez, CMN Chile. Gracias. 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 Gracias.